Ante la alta contagiosidad de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2, en Oaxaca, 88 de cada 100 menores de edad que han dado positivo a COVID-19 durante esta cuarta oleada corresponde al grupo de edad de adolescentes de 12 a 17 años, informó la jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud en el Estado, Yuko Nakamura López. Explicó que durante esta cuarta ola que inició el pasado 26 de diciembre y hasta el corte más reciente, se reportan 1,184 casos positivos en menores de 17 años, lo que significa un 50% del total de casos que se presentaron durante toda la tercera oleada. No su pico lo tuvimos en las fechas del 22 de agosto, más o menos, ¿no? Entonces, en ese periodo tuvimos un total de 2,129 casos de menores de 17 años. Y realmente es un grupo de 15 a 17 años el que tenía la mayoría de estos casos. Precisó que de la población que ha acudido a realizarse una prueba COVID, ya sea PCR o de antígenos, alrededor del 50% ha dado positivo en esta ola. Nakamura López agregó que en lo que va de la pandemia se han registrado 50 defunciones en personas de 0 a 17 años de edad. Sin embargo, dijo, la mayoría de estas se ha registrado en el grupo de 15 a 24 años. En el grupo de 15 a 24 años, en la semana lo más que hemos tenido de defunciones por semana ha sido tres defunciones en una semana. Pero ha habido semanas que de estos grupos de edad no hemos tenido una sola defunción y pues menos en las menores de 15 años, ¿no? De acuerdo con la especialista en biomedicina molecular, la mayoría de los infectados en la tercera ola de 0 a 17 años fueron también adolescentes que se concentró en el grupo de 12 a 17 años. Meganoticias, Yamilet Carranza.